Segundo bloque de signos y recuerda, haz limpieza en casa, siempre moviendo los muebles, siempre tirando plantitas por ahí, o sea, mejor dicho, poniendo plantitas para que jales la armonía. Vamos con los amigos de Leo. Leo sale con manás, el yo interior. Sale, perdón, los dos son M's, el inicio, indudablemente, el movimiento. Entonces, habla de un martes donde te veo de un lado para otro, pero para bien. Acuérdate de mí, amigo de Leo. Hoy día, en la tarde, tendrás excelentes noticias. En el agua sentimental, sobelo de la suerte. Oye, estás de plácemes hoy día, Leo. Hoy día, pídele al cielo porque todo se va a concebir, se va a concebir. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo, un as de oros. Sale her la cosecha. Es la cosecha cuando aparece, habla de que estás sembrando muchas cosas en el camino y que indudablemente te van a dar buenos frutos. Un as de oro de fortuna. Siempre te pide jugarte a la suerte. En cuestión de amores, uy, otro as de oros. Uy, qué lindo. Cuando salen dos ases de oros, quiere decir que vas a recibir un premio de un momento a otro o estás en el mejor momento para poder pedir aumento. Así que, bendición para ti, Virgo. Hoy día, hasta la tinca te sacas. Vamos con los amigos de Libra. Libra, figiú la salud. Cuidado. Por ahí te están fregando. La salud también dice, de aquí a tres días algo puede suceder. Tantos accidentes que vemos en televisión. Hoy día, cuídate de aquí a tres días de cualquier cosa. O si tienes hijos o tienes parientes que te preocupan, a cuidarlos. Porque puede ser para cualquiera. Libra, en el lado amoroso, Urs, está de pie la fuerza, la naturaleza y sobre todo por ese lado hay apoyo. Y por último, vamos con Scorpio. Haz una pregunta, sí o no. Es un hermoso sí, porque salió Odín, el maestro. Mientras más poder, dice la... Uno tiene poder a la hora de declarar, de hablar, de dirigir. Y Scorpio, hoy día, todo lo que diga, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque ha demostrado volver al camino del bien. No hagas daño, no hagas mal. En el lado amoroso, sale el lago de pie. Tu familia va a salir adelante, pero en base a tu esfuerzo. No requintes, no maldigas, no seas prepotente. Y sobre todo, cuidas a mascotas o a niños si los tienes. Scorpio, estás en el mejor momento. Día fenomenal. A partir de la una de la tarde, tu vida cambia.